Hay algo que conspira en el aire, ¿por qué no vienes a mí? Los días han sangrado inútilmente en su rojo y armencí Ya no sé si son los trenes, ya no sé si son las cartas Ya no sé si son los trenes, ya no sé si son las cartas Pero te demoras, pero te demoras Tanto, tanto, todos los espejos se derruban sobre mí Estoy pensando en salir a buscarte, aunque sea lejos de aquí Ya no sé si son los trenes, ya no sé si son las cartas Ya no sé si son las cartas, pero te demoras, pero te demoras Vuelve a generar de hadas en el cielo Vuelve a generar de hadas Vuelve a generar de hadas en el cielo Mi pensamiento Vuelve a generar de hadas en el cielo 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 Si la vida sin tu amor es una suplición Ya no sé si son los trenes Ya no sé si son las cartas Ya no sé si son los trenes Ya no sé si son las cartas Pero te demoras Pero te demoras Vuelga general de hadas en el cielo Vuelga general de hadas Vuelga general de hadas en el cielo Vuelga general de hadas en el cielo Vuelga general de hadas en el cielo Vuelta general de hadas Vuelta general de hadas en el cielo Pensamiento Vuelta general de hadas